¿Qué les parece si vemos esa? La que vos quieras, amigo. La que vos quieras, tranquilo, dale. Antes de darle play quiero que quede en la memoria este gran momento con mi amor y mi mejor amigo ¡Te quiero! ¡Te quiero! No saben los pelis que estoy. Estoy muy contento de esto. Pongan los pelis. Voy al baño y vengo. Dale, 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 dale. ¿Cuánto vas? Tengo que ver lo mismo más. Viene el ruisito. Ah, bueno, perfecto. Un vinito. Para que quede mejor. ¿Querés? No, no, no. Para el brother de siempre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para nuestra ventana. ¡Basta que va! Bien. El sabor, el sabor de la cristal. Te dime el proxy, ¿no? La nana, así que, que no se enfríe. Tensa para la familia. Amor, Martín. Flóvar, Martín. Después de la virgen everera. Nos vemos,